El próximo 7 de agosto, Iván Duque ya tendrá sucesor a partir de hoy, empieza la cuenta regresiva del fin de su administración. El balance de su gestión también empieza a hacerse a partir de hoy. Comienza la cuenta regresiva. Al entrar en su último año, el gobierno de Iván Duque aparece con más números en rojo. ¿Qué logros para celebrar? Según los opositores. Su política económica y social, un desastre de pobreza y de desempleo y de concentración de la riqueza. En segundo término, su ausencia de política anticorrupción. Hoy tenemos más pobreza, el doble del desempleo, más hambre en Colombia. Otro de los aspectos en que analistas y dirigentes políticos rajan la gestión de Iván Duque es el de las relaciones internacionales. Estamos más aislados que nunca. Pasamos de ser la niña bonita de la comunidad internacional, gracias a la firma del acuerdo de paz, a la novia fea por cuenta de su no implementación y de los atropellos en derechos humanos. El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, de la coalición de gobierno, asegura que Duque le ha dado una visión de futuro y optimismo al país en momentos de dificultad mundial. Ha logrado superar la necesidad con optimismo, con visión de futuro, con su juventud y con esa firmeza que le ha impreso a sus actuaciones. Pero Gómez es ofertado por Antonio Sanguino del Partido Verde, quien dijo irónicamente que lo bueno del gobierno Duque es que ya se va. Que está dejando un nefasto legado para los colombianos y colombianas. Pero Ciro Ramírez del Centro Democrático lo defendió. Son tres años de gobierno que se entregan con más de 30 millones de colombianos vacunados, un país creciendo económicamente. Hoy empieza la cuenta regresiva de la administración Duque. El 7 de agosto de 2022 ya tendrá sucesor.